Gloria a Dios, en esta preciosa tarde vamos a exhortar bajo el tema Aprovechando la gracia, aprovechando la gracia, amén, gloria al Señor, bendito es el nombre del Señor, me voy a enfocar mayormente en el verso 16 del libro de los Hebreos capítulo 4, donde leímos gloria al Señor, aleluya, vamos a exhortar en esta mañana aprovechando la gracia, gloria al Señor, que es aprovechar, cuando hablamos de aprovechar, no es más, gloria al Señor, que usted tomar la oportunidad que se le ha dado, gloria al Señor, que es aprovechar gloria al Señor, vemos que las mujeres cuando hacen un jugo, gloria al Señor aprovechan lo más que puedan, sacarle la sustancia a dicha fruta, es decir, sacar la esencia, eso es aprovechar, que es aprovechar, gloria al Señor, por ejemplo es usted no malgastar su tiempo, no malgastar su vida, sus años, que cuando lleguen sus años, en los cuales, aleluya, no tenga contentamiento, usted pueda decir, yo fui una persona realizada, yo me realicé, yo trabajé, estudié, tuve familia, crié a mis hijos, aleluya, hice muchas cosas en mi juventud, eso es aprovechar, pero cuando hablamos de la gracia, estamos hablando, aleluya, de un don inmerecido, cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de un regalo de Dios, aleluya, la gracia no es más que un don inmerecido, que es algo inmerecido, es algo que usted y yo no lo hemos ganado, no hemos pagado un precio, ni siquiera estábamos aptos para recibirlo, porque hay gente que no pagan un centavo, aleluya, por algo, aleluya, pero pueden encontrarse dignos, o pueden encontrar gracia delante de alguien, y recibir un regalo, pero nosotros ni siquiera éramos dignos de recibir el regalo de la salvación. Y oye, señores, estamos viviendo un tiempo, hoy en día, en el cual la iglesia, aleluya, está viviendo la séptima dispensación, estamos en la gracia, ¿verdad? Y por estar en la gracia, hay muchos cristianos que se han echado a dormir, han hecho como Jonás, aleluya, Jonás, y hoy al Señor, ¿qué hizo? Desobedeció a Jehová, usted conoce la historia, ¿verdad? Y Jonás se echó a dormir en la barca. Hay cristianos que se han convertido a Cristo, el Señor, por su gracia, por su misericordia, el Padre, aleluya, le ha dado acceso a dicha salvación. Dios le ha permitido entrar a la gracia, entrar al camino, conocer el misterio del Evangelio, y aún así, estando dentro del Evangelio, hay creyentes que se han echado a dormir. Gloria al Señor. Aleluya. Y es tiempo de que la iglesia comience a aprovechar la gracia que se le ha sido dada. Aleluya. Vemos que en la antigüedad, gloria al Señor. Aleluya. El Espíritu de Dios solamente descendía sobre profetas. El Espíritu de Dios estaba sobre los reyes, reyes ungidos por Dios, reyes que caminaban, caminaban en base a la palabra. El Espíritu de Dios descendía sobre personas exclusivas. El Espíritu de Dios no estaba en todo lugar ni en todo el mundo. El Espíritu de Dios no hablaba con todo el mundo. Aleluya. El Espíritu de Dios, aleluya, se le manifestaba a alguna persona. Pero hoy en día, aleluya, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros desde que usted fue sellado, desde que usted conoció a Cristo, desde que usted levante a su mano, ya usted es sellado con el Espíritu Santo. Gloria. Aleluya. Aleluya. Aprovechando la gracia. Gloria al Señor. Pero en el tiempo antiguo, gloria al Señor, las personas tenían que esperar un año para ir a ofrecer un sacrificio por sus pecados. Tenían, aleluya, que esperar que esté la luna nueva o luna llena. Aleluya. En una ocasión habla la Biblia que en la Tsunamita su hijo muere y la Tsunamita iba a ver a Eliseo. Y el esposo de la Tsunamita le dijo, pero no es luna nueva o no es luna llena para tú ir a encontrarte con el hombre de Dios. Es decir, que para usted ver palabra de Dios, en aquel tiempo tenía que esperar un tiempo. Hoy no. Hoy tú no tienes que esperar que un profeta te profetice para Jehová hablarte. Cuando el profeta venga a tu vida, tienes que venir a darte confirmación de parte de Dios. Hay gente que siempre quiere, aleluya, que le profeticen. Aleluya. Aman profundamente la profecía. Pero yo te exhorto, conviértete en tu propio profeta. Aleluya. Antes de que el profeta llegue a profetizar a tu puerta, aleluya, ya Jehová tienes que haber hablado contigo. Por eso es que hay muchos errores, mucha gente que entra en los dos pies de un zapato. ¿Por qué? Porque ellos se guían de lo que le diga el profeta. Antes de yo guiarme de lo que me diga el profeta, Jehová tienes que hablar conmigo. Jehová no me ha dicho nada. Esa profecía yo no la pongo en duda, pero vamos a esperar a Dios. Vamos a orar a Dios. No me puedo mover, gloria al Señor, por cualquier profecía que venga a mi vida. Aleluya. Antes de yo estar al lado de mi esposo, aleluya, al frente de esta obra. Hace muchos años, yo siendo una niña, 12, 13 años, a mí me profetizaban que tú eras pastora y eras pastora y tú venías marcada, aleluya, con ese llamado, aleluya. Pero antes de que la pastora Morena Cruz nos pusiera al frente, ya yo lo sabía. Ya Dios había hablado conmigo. Hay gente, aleluya, que andan con los chivos sin ley, aleluya, que otros le dicen, vete allí y sin Jehová mandarlo allí, ellos se van allí porque no hay relación con Dios. Y hoy el Señor, en el tiempo antiguo, la gente tenía que esperar un año para ir a Jerusalén. Dice la palabra del Señor que Ana, había una mujer llamada Ana y su esposo Elcana. Ana no tenía hijos y Ana y Elcana iban todos los años a ofrecer sacrificio al templo en Jerusalén porque solo en Jerusalén se adoraba, solo en Jerusalén estaba el templo. En Cristo es el nombre del Señor, pero cuando Cristo muere, se rompe el velo. Cuando Cristo muere, aleluya, se va la dificultad. Cuando Cristo muere, hay acceso a la gracia. Hoy en día la gente, el creyente, no quiere tener acceso, aleluya, a la gracia. Déjeme decirle, gloria al Señor, si usted quiere crecer en Dios, está de usted crecer. Aleluya, el crecimiento es opcional. Ni siquiera Satanás te puede impedir crecer. Gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Aleluya, porque si tú te paras en pie de guerra y tú decides que vas a crecer, lo vas a lograr. Bíblicamente, dice la palabra, tuvieron unos hombres que se propusieron hacer una torre y llegar al trono de Dios. Se propusieron hacer una torre, la torre de Babel. Y ellos, aleluya, querían llegar al cielo. Y si Jehová no lo detiene, ellos hubiesen llegado. Es decir, que el único que te puede detener es Dios. Dios no te va a detener que crezca. Usted no ha crecido porque usted no sea dispuesto a crecer. Usted no ha visto la mano de Dios como Dios quiere. Que usted la vea porque usted no sea dispuesto. Aleluya, usted no está aprovechando el regalo que se le ha sido dado. Hay gente que Dios, aleluya, en su infinita misericordia, de tantos millones y millones de personas, Dios nos selecciona. Dios nos escoge por más bonito, no. Aleluya, Dios nos escoge por su gracia. Dios cogió al pueblo de Israel, no porque era el más lindo, ni el más grande, ni el más fuerte, no. A él le flujo escoger el pueblo de Israel. A Jehová también le flujo escogerte a ti, traerte a la salvación. Aleluya, hay mucha gente que quisieran el lugar donde tú estás. Hay gente que quisieran una oportunidad de la tanta que tú y yo hemos tenido, hemos despreciado. Hay gente que está en un lado de fuego, que ya no hay oportunidad para ello. Otro está postrado en cama diciendo, yo quisiera, antes de morirme, entrar a una iglesia evangélica. Hay gente que está allá afuera, descarriado, perdido por el diablo, estado por los demonios. En su momento de reflexión, ellos quisieran estar donde tú estás. Pero el creyente de hoy en día, no está aprovechando la gracia. Aleluya, el aprovechar la gracia, lo podemos, gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor, hablar de muchas maneras. Aleluya, tú y yo aprovechamos la gracia. Aleluya, de una forma de agradecimiento. Aleluya, ¿cuántos creyentes usted conoce, usted ve en su semblante, de que no son agradecidos? De que no agradecen el que el Señor lo haya llamado. No agradecen que Dios haya depositado algo en ellos. Al contrario, no quieren trabajar para Dios. Al contrario, no se quieren gastar para Dios. El gastarse para Dios, para muchos creyentes, es ponerse viejos. Mentira de Satanás, la gente se va a poner viejo como quiera. Oye, o mejor muérase ahora, usted se muere ahora y no llega viejo. Entonces, hay gente que no se quieren gastar para Dios. Hay gente que no quieren sacrificarse para Dios. Hay gente que no quieren invertir en la obra de Dios. Aleluya, hay gente que son malos agradecidos, creyentes. Hay gente que vienen a la casa de Dios y vienen con un cipel. Ellos que antes sí no adoran. Aleluya, la guerra es para otros. Aleluya, cuando tú y yo no adoramos, somos los que perdemos. Cuando tú y yo no adoramos a Dios, no vamos con el mismo problema o peor. Aleluya, y la iglesia de hoy en día no ha aprendido a ser agradecida. Aleluya, sea agradecido, iglesia. Aleluya, agradecele a Dios tu salvación. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Agradecele a Dios la oportunidad de tener un día nuevo, de estar en su casa, de abrir sus ojos, de abrir los ojos. Hay gente que no viene en el día de hoy, pero hay creyentes que vienen a la iglesia como que le deben y no le pagan. Aleluya, no dicen, como dijo el salmista David. Aleluya, el salmista David decía, yo me alegré con lo que me dijeron. A la casa de Jehová iremos. El creyente que es agradecido, si no está trabajando, ya a las 5 de la tarde está buscando que ponerse porque voy para el culto. Y ya a las 6 de la tarde se está bañando porque voy para el culto. Pero el que no sienta un agradecimiento, el que no tiene deseo de venir a la casa de Dios, le dan las 7 de la noche y no se bañan. Aleluya, porque hace falta agradecimiento. Y a Dios le gusta la gente agradecida. Aleluya, la Biblia habla, gloria al Señor, de 10 leprosos que Jesús limpió. Hubieron 10 leprosos que Jesús limpió y de esos 10 leprosos solo uno se devolvió a dar gracia. Y los 9, ¿dónde estaban? Es decir, que son más los que no agradecen que los que agradecen. Es decir, son más los que le dan gracia al Señor por la salvación. Le dan gracia al Señor porque aún respiran. Gracias, Señor, porque estoy en el suelo, pero estoy en tu casa. Y un día tú me vas a levantar. Aleluya, no venga a la casa de Dios por venir. Iglesia, no venga a la casa de Dios. No, aleluya, por venir. Ven, aleluya, con una actitud de alabanza. Aleluya, como dice la palabra. Entra por su puerta con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. Alabable bendecir su nombre. Aleluya, hay que agradecer. Aún en los momentos difíciles, hay que agradecer a Dios. Porque quizás usted dirá, lo que pasa siempre es que usted no conoce mi prueba. Quizás yo no conozca tu prueba. Aleluya, pero también he sido probada. Aquí todo el mundo ha sido probado. Y en el momento de mi prueba más fuerte, es en el momento en que tengo que adorar más a Dios. Porque, aleluya, es porque yo entiendo que algo viene de camino. Algo viene de camino. Algo se está rompiendo. Algo Dios me va a entregar. Una bendición se aproxima a mi vida. En el momento de aflicción, en el momento de tristeza, en el momento de quebranto, en el momento de necesidad, el otro no tiene que darse cuenta. Lávate tu cara. Si lloraste, lloraste, ok, deja que salgan las lágrimas. Pero lávate la cara. Sécate. Aleluya. Con una sonrisa él comienza a adorar a Dios. Porque en el momento de prueba, es la señal de que algo grande se aproxima. Algo grande Dios te va a entregar. Dicen por ahí un refrán. Que cuando en la noche más oscura es porque ya va a amanecer. Hay creyentes que en el momento de prueba, todo el mundo tiene que darse cuenta que están en prueba. Todo el mundo tiene que darse cuenta que tienen aflicción, que están quebrantados. Mentiras. Aleluya. Adora a Dios. Gózate en Dios. Aleluya. Más cosas son las que Dios tiene para ti. Aleluya. Que lo que tú puedes pasar por él. Aleluya. Lo que Dios tiene preparado para ti, para mí. Aleluya. No se compara con un sacrificio que tú y yo hagamos. Aleluya. No importa que toda su vida usted la pase. Aleluya. Gloria al Señor. El mismo Pablo habla. Aleluya. Y Pablo dice. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Él dice una expresión. Y él dice. Aleluya. Empobrecido. Pero enriqueciendo a otros. Hay gente que son pobres. Pero tienen gracia para enriquecer a otros. Tienen unción para libertad. Aleluya. No tienen diez pesos de bolsillo. Pero a cualquiera le dan la mano. Le dan un consejo. Oran por ti. Y reciben liberación. Es decir que tú tienes más que ellos. Aleluya. Es decir que no te turdes por el proceso. Sea agradecido. Aleluya. Proveza la gracia. En el tiempo antiguo. En el tiempo de la ley. En el tiempo. Aleluya. Gloria al Señor de los profetas. Aleluya. La gente quería. Aleluya. Ver la mano de Dios. O querían. No había el Señor manifestaciones. Pero solo era para personas exclusivas. Hoy no. Hoy hay acceso a la gracia. Hoy hay libertad para ir al altar. Aleluya. Hoy tú no tienes que esperar. Aleluya. Que el sumo sacerdote. Recibe el palomino. O recibe el cabrito. No, 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 no. Tú mismo tienes acceso. Aleluya. No hay nada ni nadie. Que te impida. Ir a la presencia de Dios. Gloria al Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dios está esperando que su pueblo se acerque a Él. Muchas veces tenemos problemas. Y nos acercamos al esposo. A los hijos. A los vecinos. A cualquiera. Menos a Dios. Aleluya. Muchas veces estamos quebrantados. Entendemos que Dios puso a los médicos y todo eso. Pero primero está Dios. Tu médico es Dios. Aleluya. Tu médico de cabecera es Dios. Aleluya. La salida la tiene Él. La orden la da Él. Aleluya. El que no sabe que hay médicos que pueden ser usados por Satanás y hacer un mal trabajo. Pero si usted está encomendada y está puesta en la mano de Dios. Dios va a dar la orden. No hay demonios que se meta. Aleluya. No hay enviación. Gloria al Señor. Porque usted está conectada con el de arriba. Con el eterno. Es necesario que la iglesia comience a caminar en la gracia. Estamos en la séptima dispensación. En la gracia. En la gracia, iglesia. Ya no es tiempo de estar esclavo. No es tiempo de estar, aleluya, comiendo migajas. Es tiempo de sentarte a la mesa. Es tiempo de disfrutar de la unción. Disfrutar de los jóvenes. Disfrutar de los talentos, de los ministerios, de los regalos, aleluya, que Dios quiere para ti. Pero muchas veces somos cristianos méndigos en la iglesia. Muchas veces somos cristianos. Aleluya. Que estamos con el cojo. En la puerta de la hermosa. Esperando que alguien le quiera una limosna. Gloria al Señor. Pero el tiempo de que nosotros hagamos, hagamos como hizo Bartimeo. ¿Qué hizo Bartimeo cuando escuchó hablar de Jesús? Bartimeo cuando escuchó hablar de Jesús comenzó a llamar a Jesús. Nosotros tenemos a Jesús. Nosotros profesamos a Jesús. Nosotros predicamos a Jesús. Pero muchas veces, yo como que no lo entiendo muy bien. Como que muchas veces nosotros, aleluya, tenemos la medicina, pero estamos enfermos. Aleluya, tenemos el agua, pero tenemos sed. Tenemos la comida, pero como que tenemos hambre. Es decir, como que todavía no hemos entrado en lleno. Aleluya, tenemos que hacer como Jesús le dijo a Pedro. Pedro, ponga mar adentro. Pedro, ponga mar adentro. Hay creyentes que se quieren quedar siempre en la orilla. Siempre enanos. No quieren crecer en Dios. Yo no sé si le tienen miedo a los ministerios. No sé si le tienen miedo a la responsabilidad. Pero déjeme decirle, aleluya, que Dios te ha llamado a crecer. Dice la palabra que somos real sacerdocios. Nación santa. Pueblo adquirido por él. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. De las tinieblas a su luz admirable. Es decir que usted no es cualquier cosa. Usted es un embajador del reino de los cielos. Los embajadores no son méndigos. No son méndigos. Los embajadores vienen de allá. Aleluya. Vienen con una tarjeta. Ya usted sabe. ¡Uy! Gloria al Señor. Venir con todas las coberturas. El mejor seguro. ¡Aleluya! Alquilan, tranquila un vehículo. Aquí es el mejor vehículo. Gloria al Señor. Señor, nosotros somos embajadores del reino. Nosotros profesamos al rey de reyes. Al que habita por la eternidad. Y es tiempo de que la iglesia despierte. Y comienza a caminar en la gracia. Comienza a caminar en la gracia. ¿Qué es lo que te impide ir al altar? Aleluya. Lleva a esos que te impiden ir al altar. Lleva a los altars. Y déjalo allá. Déjalo a Jehová. Entrégale ese problema a Dios. Entrégale esa dificultad a la mano de Dios. Ponte la mano de Dios. Hay gente aquí con ministerios grandes. Este ministerio, fuego de lo alto. Es un ministerio grandemente bendecido. Aquí Dios nos trae gente vana. Aquí la gente que hemos visto. Aleluya. En el tiempo que yo tengo. He visto gente que son de ministerios. Gente que portan llamados. Gente que Dios tiene propósito con ellos. Gente que son de salvación. Pero hay muchos, aleluya. Que se están durmiendo. Hay muchos que han hecho como Joná. Y Dios le dijo, ve a mí, dime. Y ellos se durmieron en la barca. Hay gente que Dios lo ha traído aquí para salvar. Pero se están durmiendo en la barca. Están confiando en que estamos en un tiempo de gracia. Pero en el tiempo de gracia. Si pasamos la voluntad de Dios. No nos podemos salvar. No nos podemos salvar. Aunque estemos en el tiempo de la gracia. Aleluya. Que hay que cumplir las palabras. Gloria al Señor. Aleluya. El apóstol Pablo aconseja. Aleluya. A Timoteo en su segunda carta. Gloria al Señor. Él le dice. Hijo mío. Esfuérzate en la gracia. Que se te ha sido dada. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo. Capítulo 2. El apóstol Pablo habla. Aleluya. Y le manda esta carta a Timoteo. Y le dice. Tú pues. Hijo mío. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Que es en Cristo Jesús. Es decir. Que aquí hay que forzarse. Hay que forzarse. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Gloria al Señor. Aleluya. En que yo flacé el año pasado. ¿Dónde el pastor me llamó la atención el año pasado? ¿Por qué yo me quedaba en los cultos el año pasado? Porque el año pasado a mí no me entregaron ministerios ni dones ni nada. Aleluya. Porque usted no puede. Aleluya. Gloria al Señor. En este nuevo año. Tener ese mismo programa. Ese mismo chi. No. Tiene que sacar ese chi. Gloria al Señor. Lo que no hice el año pasado. Tengo que hacerlo este año. Las almas que no me gané. Tengo que ganármelo este año. Aleluya. Los versos bíblicos que no me aprendí el año pasado. Las historias bíblicas que no conozco. Aleluya. Los libros que no conozco. Tengo que aprenderlos. Aleluya. En este año. Algo tengo que hacer para Dios. Gloria al Señor. Porque no nos podemos, aleluya, conformar con solo venir a la iglesia. No nos podemos conformar. Aleluya. Dios nos ha llamado a crecer. Aleluya. No podemos pensar que desde el año pasado, aleluya, teníamos un nivel de unción. Ministrábamos bajo un nivel de unción. Déjenme decirles que este año usted tiene que aumentar la unción. Porque los demonios asignados en contra de usted, en contra de su ministerio y en contra de su casa. Aleluya. Cuando usted vence una guerra, cuando usted vence una batalla, se le asigna a ellos con más fuerza para tumbarlo a usted. Y usted se va a quedar con la misma fuerza. ¿Usted se va a quedar ministrando bajo la misma unción? ¿Usted nada más va a conocer los mismos versos? ¿Usted nada más se sabe la balabanza? ¿Usted nada más va a dar 15 minutos? Y los 15 minutos del año pasado, este año usted no aumentó ni 15 minutos más. Aleluya. Y es necesario de que nosotros comencemos a caminar en la gracia. Es necesario de que nosotros aprovechemos la gracia. Aprovechemos este regalo. Aprovechemos, gloria al Señor. En Dios no hay excepción de personas. En Dios no hay excepción de personas. No es que tú vayas a la presencia de Dios, a buscar de Dios y el Señor te va a decir, no, 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 a ti yo no tengo para darte. Porque ya yo se lo voy a dar a fulano. No, no, no. Usted busca y haya. Usted toca y se le ama. Usted pide y recibe. Aleluya. Usted no tiene conocimiento. Usted se le olvida en los textos. Pida conocimiento. Lea Biblia. Y yo, aleluya, usted se va a acordar. Gloria al Señor. Usted, gloria al Señor, quiera aprender a cantar. Órele a Dios. Pídele a Dios que le unja la garganta. Dígale a Dios que usted se quiere gastar para Él. Lo que Dios quiere es que usted y yo trabajemos. Dice la Biblia, la mies es mucha y poco los obreros. Aleluya, hay pocos obreros. Hay mucha gente que quiere ir, aleluya, a la viña. Y oye, Señor, pero poco estando impuesto a trabajar. Hay mucha gente que entran al reír, pero poco estando impuesto a gastarse para Dios. Poco quieren, aleluya, esforzarse. Y Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Es decir, se te entregó un regalo. Es decir, se te dio algo y merecido. Se te dio un don, pero esfuérzate. Sobre esa gracia, esfuérzate. Sobre ese regalo trabajan. Es decir, que la salvación es de gratis, pero hay que esforzarse para entrar. La salvación es gratis, pero hay que esforzarse. Hay que buscar a Dios. Hay que trabajar para Dios. Hay que gastarse para Dios. Hay que invertir en el reino de Dios. Cuando hablo de invertir, globalizo. Hay que invertir tiempo. Hay que invertir dinero. Hay que invertir, aleluya, pasar mala noche. Aleluya, como dijo el pastor ahorita. Usted ve a una gente trayendo un mensaje o trayendo un estudio. Aleluya, conciencia, con revelación, con sabiduría. Eso no vino así, por arte de magia. Aleluya, eso fue sacrificio. Noche, aleluya, sin dormir. Horas leyendo Biblia. Escudriñando, buscando, analizando, indagando. Un verso te lleva a otro, y un verso te manda al otro, y un capítulo al otro. Y usted tiene que comenzar a escribir, y anotar, y a ensayar. Gloria al Señor. Aleluya, decir que nosotros estamos llamados a aumentar en Dios. Estamos llamados a crecer. Aleluya, no hay nada que te impida crecer. Marque a usted mismo. Su propia mente es que lo limita. Óigame bien, usted se limita a usted mismo. Su mente, ¿qué le dice? Tú no puedes. Su mente, ¿qué le dice? Tú no das para predicar. Su mente, aleluya. Usted se pone en la mano de Dios, aleluya. Y cosas grandes hará Dios con ustedes. Bíblicamente, aleluya. La gran mayoría de hombres que Dios escogió tenían defectos. ¿A quién era Moisés? Moisés era tartamudo. Aleluya, Dios. Moisés no quería ni siquiera ejercer el llamado. Aleluya. Y lo va y cogió a Moisés y le dijo, está bien. Aarón va a ir contigo. Aleluya. Yo voy a usar la boca de Aarón. Y oía el Señor, Moisés no sabía hablar. Moisés era tartamudo. ¿Y quién fue Moisés? Aleluya. El líder más grande que puede registrar la Biblia en el Antiguo Testamento. Dios lo usó para libertar. Aleluya, el pueblo de Israel. Aleluya. Y decir que Dios te va a usar conforme a lo que tú portas. Aleluya. Porque Moisés era tartamudo, pero tenía cosas buenas. Aleluya. Moisés fue el hombre mamanzo. Moisés era humilde. Aleluya. Moisés fue un hombre que amaba la presencia de Dios. Aleluya. Decir que lo que es bueno que tú tengas, Dios lo aprovecha. Y en lo que tú no encajas, Él te va a hacer encajar. Aleluya. ¿Quién era Jeremías? Jeremías, Jehová lo llama como profeta. Y Jeremías le pone excusa a Dios. Y Jehová se la coge con Jeremías. Aleluya. Bendito está el nombre del Señor. Y Jeremías no quería profetizar al pueblo de Israel. Jeremías conocía el pueblo que le iba a profetizar. Jeremías era un niño y le puso excusa a Dios. Aleluya. Pero aún en esa excusa, Dios se basó. Aleluya. Dios quiso usar a Jeremías. Dios preparó a Jeremías. Y hay mucha gente que relata a la Biblia que no estaban aptos para ejercer ministerios. No estaban aptos para ejercer responsabilidad. Dios habla de un hombre llamado Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Un cobarde. Gedeón cuando los maldialistas venían a robar el trigo. A robar, aleluya, las uvas. Y a robar, aleluya, todo lo que ellos sembraban. Aleluya. Gedeón se escondía en la cueva. Pero Dios llama a Gedeón, aleluya, como guerrero. Dios llama a Gedeón, gloria al Señor. Aleluya. Para que de Gedeón a él se enfrentara a los madianistas. Es decir que la Biblia es completa. La Biblia es completa. Habla de hombres valientes como Josué. Habla de mujeres valientes como Débora. Habla de mujeres valientes como Abigail. Habla de mujeres valientes, aleluya, como es ser. Pero también habla de mujeres que no tenían esa fuerza, aleluya, no tenían esa valentía. Y Gedeón, gloria al Señor, aleluya, le asistió. El Espíritu Santo de Dios, aleluya, se glorificó en ese momento. Gloria al Señor. Es decir, gloria al Señor. Que para Dios no hay nada imposible. Dios lo único que quiere es que tú y yo nos acerquemos más a Él. Que el problema se lo llevemos a Él. Que lo que nos afecta lo llevemos delante de Él. Que no nos quedemos, aleluya, que no nos estanquemos nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos los que nos estancamos. Nosotros mismos decimos, yo no voy a orar. O yo no voy a leer la Biblia. O yo no me voy a congregar. O yo no voy a hacer esto. Ponemos excusa barata. Usted puede decir, ¿cómo excusa barata? Sí, yo no voy para la iglesia porque no me saludaron. Yo te puedo hablar de todo esto porque yo pasé por ahí. Yo pasé todo esto. Gloria al Señor. Muchas veces usted se siente quizá mal con el predicador, con el pastor, con cualquier hermano. Y usted, aleluya, lo toma personal. Gloria al Señor. Aleluya. Pero usted no sabe que el que se está haciendo el daño es usted. El que se está haciendo el daño es usted. Porque sea que Dios te corrija. Aleluya. O que Dios permita que el líder te corrija. O como sea que llegue la corrección. Sea que usted se sienta ofendido o no. Es para su bien. Aleluya. Es para su bien. Es para su carecimiento. Es para que usted, aleluya, madure en Dios. Es para que usted llegue a ser alguien en Dios. No es para que usted toda la vida esté ahí tomando leche. Tomando leche. Gloria al Señor. Sino para que llegue un momento en el cual, aleluya, el pastor pueda decir, aleluya, ese varón lo doctriné yo. Lo bauticé yo. Y hoy el varón es un evangelista de renombre. Hoy el varón es un maestro. Aleluya. Da clase ayer en la universidad. En teología. Ese varón yo lo doctriné. Ese varón yo lo discipliné. Ese varón era cacón. Pero ese varón sí era desobediente. Pero mira, cogió. Hoy tiene 30, 40 años. Bebé maestro de teología. Aleluya. Y el pastor puede hablar bien de usted. Porque aunque usted era cacón. Y aunque usted era desobediente. Pero se sometió. No, aleluya. Es necesario que nosotros en este tiempo despertemos. Despierta iglesia. Es despierta. Es tiempo de traerse a despierta. En casi todos los mensajes. Predico, aleluya, de esta parte. Es tiempo de despertar. De acercarse a Dios. Aleluya. Es tiempo de acercarse a la presencia de Dios. No importa el proceso que tú estés viviendo. No importa la guerra que tengas. No importa, aleluya. Gloria al Señor en las pruebas que está atravesando. Si Jehová está contigo. ¿Quién en contra? Si Jehová da la orden de que te va a bendecir. ¿Quién en contra? Si Jehová te dice que tú eres su hijo. ¿Quién en contra? Si tú andas en obediencia. No importa que el mar se revoltee. No importa, aleluya. Que el mar se salga de sus aguas. No importa que se abran las puertas del infierno. Si Jehová está contigo. Gloria al Señor. Lo importante es que Dios esté en la barca. Lo importante es que Dios esté con nosotros. Y para eso hay que acercarse a Él. Hay que acercarse a Él. Hay que ir a su presencia. Hay que llamarlo como hizo Bartimeo. Aleluya. Bartimeo lo mandaban a callar cuando Jesús estaba pasando. Bartimeo se cansó de coger limosna. Bartimeo se cansó de estar pidiendo. Cuando escuchó hablar de Jesús, comenzó a llamar a Jesús. Dirá Bartimeo, aleluya, este es mi milagro. Voy a arrebatar mi milagro. Voy a arrebatar mi milagro. Muchas veces el milagro está ahí. A la vuelta de la esquina. Y nosotros nos pasan años y años. Y no recibimos el milagro. Porque nos llamamos a Jesús. Nuestros problemas se los decimos al médico, al doctor. Se los decimos a lo del Señor, al esposo, a los hijos. Y Jesús se queda de último. O Jesús se entera. Lo de al Señor porque Él es soberano y se tiene que enterar. Pero no porque vamos a su presencia. Y es necesario que nosotros nos acerquemos a su gracia. Que nosotros aprovechemos la gracia. Aleluya, que nosotros entremos en intimidad con Él. Aleluya, que nosotros anhelemos predicar su palabra. Que anhelemos hablar en lengua. Que anhelemos danzar. Que anhelemos profetizar. En el tiempo, aleluya, de mi juventud de 15, 18 años. La gente anhelaba ser bautizado. La gente se encerraba tres días. Yo no trabajo. Hoy con encierro. Porque necesito fuego. Y todo el mundo habla lengua y yo no hablo. Y todo el mundo danza y yo no danzo. Hoy en día nadie quiere danzar. Nadie se quiere denreñar. Nadie quiere sentir a Dios. Aleluya, hace falta. La presencia del Espíritu de Dios. Hace falta que el pueblo entre en la infinidad. Que el pueblo se acerque a la presencia de Dios. Por eso en este tiempo cometemos muchos errores. Muchos cristianos fríos, descuidados. Muchos cristianos rebeldes y desobedientes. ¿Por qué? Porque hace falta acercarse a Dios. Aleluya, hace falta sacar tiempo para hacer la presencia del Espíritu de Dios. Hace falta anhelar la presencia del Espíritu de Dios. Como el pastor decía ahorita, muchas veces queremos que cuando tenemos el micrófono, que Dios descienda. Pero no sacamos tiempo para que eso sea manifestado. Hay que buscarlo en ese canto. Gloria al Señor. Para que Dios te dé aleluya. El mismo Señor se lo dijo. Creo que fue a Ezequiel. Que él le dijo en el capítulo 3. Que se comiera el rollo. Comete el rollo. A Ezequiel. Ezequiel, el Señor lo llama como profeta. Le dijo comete el rollo. Es decir que para usted hablar. ¿Qué le gusta predicar? ¿Le gusta enseñar? Si usted quiere predicar y enseñar conciencia y revelación. Tiene que comerse el rollo. Tiene que escudriñar Biblia. Tiene que sacar tiempo indagando. Analizando, escudriñando la palabra. Gloria al Señor. Dios te va a dar la revelación y la ciencia. El Espíritu de Dios te va a asistir. En sabiduría, en ciencia, en revelación. Él te va a revelar lo que aprendiste. Te va a revelar lo que estudiaste. Aleluya, te va a revelar. Gloria al Señor lo que ya tú almacenaste. Allí en tu memoria. Pero si tu memoria está llena de chat. Y está llena del Netflix. Y está llena de lo que hizo el vecino. Y está llena de todos los problemas. Usted los recoge. Y eso es lo que tiene en su memoria. Dios no te va a revelar eso. Aleluya. Ven, es necesario que nosotros aprovechemos la gracia. La gente que son jovencitos, que todavía no se han casado. Que no tienen trabajo o algo. Sáquenme tiempo para Dios. Invierta su tiempo en Dios. Aproveche el tiempo. Que los días son muy peligrosos. Los días son malos y peligrosos. Y son cortos. Se han acortado terriblemente. El otro día yo digo, wow. Pero hace una semana que yo fui al campo. Como que fue que yo como que, ¿cómo que se dice? Que pabilé. Así como que. Y en dos días yo digo, wow. Pero hacen ya una semana, siete días. Es decir, que los días van corriendo. Iglesia, los días están corriendo y nosotros estamos durmiendo. Es tiempo de despertar y acercarse a Dios. Si usted no está trabajando, ore más y duerma menos. Si usted no está trabajando, ore más. Gloria al Señor. Y pase menos tiempo en las cosas de este mundo. Encuérvase mal, Dios. Llénese de Dios. Llénese de Dios que es por su bien. Llénese de Dios que es por su bien. A usted ya viene que no conviene llenarlo de Dios. A usted ya viene que no conviene llenar la lámpara de aceite. Porque cuando venga el esposo, el que no tiene la lámpara llena de aceite. Y reserva, no se va. Según las vírgenes. Aleluya del libro de Mateo. Las vírgenes que se fueron, tenían aceite en su vacía. Y tenían reserva. Por si acaso, el esposo se tardaba. Es decir, que mientras más usted busque, más aceite le va a echar a su lámpara. Y entonces la venida del Señor no le va a agarrar de sorpresa. Pero si usted gasta su tiempo en otra cosa. Usted no aprovecha el tiempo en Dios. Mañana se va a lamentar. Y usted va a decir que yo hice, tengo 30 años en el Evangelio. Y a mí no me han ungido ni siquiera para abandonar la iglesia. Algo, algo que está pasando. Hay un pinche. Porque aquí no más que hay el trabajo. Algo tiene usted que hacer para Dios. En algo usted tiene que desempeñarse. Lo que yo ha depositado en usted no fue para usted, sino para otro. Lo que usted tiene no es suyo. Es para que se lo dé a otro. Para que lo ministre. Nosotros somos administradores de la gracia. Él tiene que ser buen administrador. El buen administrador, ¿qué es lo que hace? Multiplica. A usted le entregan 100 pesos. Y si usted es buen administrador, usted lo pone a trabajar. Usted pone una cosa de café y vende café. Y cuando el hombre venga, usted le dice, me entrego 100. Aquí hay mil. Usted es buen administrador. Pero al mal administrador, le entregan 100 pesos. Y cuando el hombre viene, nos halla 5. No, porque la cosa está muy mala. Y yo me iba a dejar morir. ¿Con qué un peso hay buena? Y para allá y para acá. Entonces, el buen administrador de la gracia, lo que hace es que lo que Dios le entrega, lo coge para él. Dios le entrega el don de profecía y cree que de él. Dios le entrega el llamado y cree que de él no es suyo. Olvídese de eso. No es suyo. Para que lo use. Para el bienestar y el crecimiento de la obra. Amén. Denle un aplauso al padre. Aplausos. 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 ¡Gracias!